Con mucha alegría al ritmo de Gustavo Leitón, el rey del Chinamo, familias nicaragüenses dieron la bienvenida al 2023 en un concierto lleno de sabor, dinámicas y buen humor. ¿Se lo damos en Córdoba o en dólares? No, nosotros vivimos en Nicaragua. Ponete la camisa, mi amor, ponete la camisa, porque en estos momentos vamos a hacer oficial el matrimonio de Leitón aquí. Oficialmente, Intur lo tiene registrado. De igual forma, desde tempranas horas, miles de nicaragüenses se dispusieron a disfrutar en total tranquilidad y seguridad de las aguas del lago Cozibolca en familia. Mi ambiente siempre lo ha pasado muy bien, porque siempre miramos los paisajes de aquí, de largo, del lago Cozibolca. Entonces, siempre venimos, cada fin de año, a pasarla bien. ¿Dónde venís? Venimos de aquí, somos de aquí, de Granada. Pues mira que, gracias a Dios, todo bien. Todo en orden, porque en la carretera está bastante la policía atendiendo a los que vienen a inicio de año a dar su vuelta. Desde Granada, para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.